Vamos con nuestro último reto para que pongas en práctica lo aprendido el día de hoy y participes en el concurso, súmate al reto. Así que presten mucha atención para que terminemos el mes de la niñez llenos de experiencias y aprendizajes. Primero que todo, vamos a ver un video en YouTube donde nos muestran el poder que tiene nuestra actitud y comportamientos en la vida de los niños. Aquí abajo, en la descripción de este video, pueden encontrar el link que los direccionará al recurso digital. Después de verlo, vamos a hacer un cómic sobre la importancia de decir la verdad y no guardar secretos, incluyendo las cosas que le queremos enseñar a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. En este dibujo, nuestros niños también aportarán su granito de arena, donde nos contarán las cosas que les gustaría que sus padres les enseñaran. Algunas aplicaciones que pueden utilizar para diseñar sus cómics son Tool Animaker, Render Forest y Poptoon. En nuestra descripción les dejamos los links para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Recuerden publicar todos sus cómics en las redes sociales, mencionar y etiquetar a Sumemos Familias, utilizar el hashtag EnvigadoSúmateAlReto. Sabemos que ustedes han estado muy comprometidos con toda nuestra estrategia de Envigado Forma con Amor, así que los esperamos a todos. Gracias por acompañarnos cada día y sumar por la educación y crianza amorosa de nuestros menores. Un abrazo virtual para todos. Nos vemos esta noche a las 8 pm en nuestra emisión de Juntos TV, para que recordemos todos los momentos vividos en familia y para que conozcamos a los ganadores de nuestro concurso. ¡Chao, chao!